Habitantes de la colonia La Presita, en San Miguel, solicitan la reparación de la infraestructura en la unidad de salud Dr. Roberto Arango Carías, pues temen por su seguridad ante un sismo. Ya vi que está desvacida y no han venido, no sé si ya habrán ellos pedido ayuda o queda, pero si es necesario por la seguridad de los pacientes. Porque yo por eso estoy acá, porque como no me siento inseguro de estar ahí, pues estar ahí debajo, de que no vaya a ser y de repente ese volado se caiga y le caiga el sismo y lo mate. Así que pues mandamos a decir ahí de que al gobierno, de que ayuden pues a esto. Prácticamente pues ya está casi colapsando, con la motiva de que ya tiene más de 40, casi los 40 años de servicio a la comunidad. Pues estamos pues pidiendo pues que si de alguna manera se puede echar la mano al gobierno central. Y necesitaría pues, bueno, esto por lo menos esta parte de molerla, porque un movimiento telúrico que nos agarre así de prevenido, imagínense la única salida que tienen de emergencia, y alguien que vaya saliendo y se le ven el ritmo, hay paredes que están deterioradas, pero lo más importante son los techos y la infraestructura. Antes acá había una colaboración y debido a esa colaboración es que se reparaban las cosas. O sea, casi siempre la comunidad siempre había colaborado en ese aspecto, pero como ya en eso se quitó. Sin modo, es cuando más se ha deteriorado lo que es la infraestructura.